Muy buenas a todos, Shainish, yo soy Chimi Y en este vídeo vamos a hablar un poquito sobre unos cuantos problemillas Antes de nada tengo que decir que este vídeo lo llevaba pensando desde hace ya un par de días, semanas Y bueno, a ver, antes de ir con lo que son los temas Os voy a decir que puntos son Primero vamos a hablar sobre Pokémon Blanco 2 Egglock Luego sobre las nuevas series Luego sobre otros juegos Y por último, pero no menos importante Sobre el nuevo horario del canal Vamos con el primer tema Y cuanto menos el más importante ¿Qué ha pasado con Pokémon Blanco 2 Egglock? ¿Por qué hoy no está subido el primer vídeo? Bueno, el primer episodio de esa serie, el primer episodio oficial Pues ha sido muy fácil No pensé que me iban a llegar tan pocos huevos Pero fíjate, solo tres personas me mandaron un correo con sus huevos Una de ellas me mandó una caja repleta de huevos Pero antes, igualmente quiero agradeceros a las personas que me mandaste los huevos Pero me parecía un poquito patético hacer esa serie con solo dos huevos Ya que por distintos problemas no he podido meter lo que viene siendo la caja que me mandó el suscriptor O la persona que me mandó esa caja No he podido meterla al juego Y pues por eso no Por eso básicamente no va a haber serie Porque es segura que esa persona la ha hecho con Pues con todo el amor suyo hacia la serie Para hacer la realidad Pero no ha podido ser Y pues nada Tengo que cancelar esa serie Me jode más a mí Porque me he sentido un poquito decepcionado con Con la participación que ha tenido esta serie Pero bueno, que se lo va a hacer No No tengo una gran cantidad de suscriptores Pero bueno Igualmente Soy los mejores Pero eso Me ha decepcionado un poco el que no tuviese participación la serie Pero bueno, que le vamos a hacer Ya la haré en otro momento Cuando tenga más reputación Y pues nada Hasta aquí este primer tema En segundo lugar Vamos con las nuevas series del canal También es un punto importante Bueno, todos los puntos son importantes Pero este es uno de los más importantes Porque vosotros vais a ser quienes decidáis la serie Me gustaría que dejaseis en los comentarios Que serie de Pokémon queréis que haga Y pues yo la haré Pues con el mayor cariño del mundo Como siempre Con las series que dejéis en los comentarios Si alguna se repite Pues la haré Si no Pues las más interesantes O O yo que sé A lo mejor las hago a sorteo O las que más interesantes me parezcan a mí Pues las hago Es un tema cortito Pero no por ello importante Porque las series de Pokémon son Lo más importante del canal Son el 99% En segundo lugar Vamos con las nuevas series del canal Y este es uno de los puntos más importantes Ya que Vosotros vais a ser quienes decidáis la serie Me gustaría que dejaseis en los comentarios Que serie de Pokémon Obviamente queréis que haga Y si hay alguna que se repite Pues la haré Y si no Pues las que me parezcan más interesantes Las haré Si no Pues las hago a sorteo Y punto Es un tema cortito Pero no por ello poco importante Ya que Mi canal es 99% Pokémon Y pues El Las series de Pokémon son Yo que sé El 80% del canal Ahora vamos con el tema De los otros juegos Sé que muchos queréis Algo de variedad en el canal Y Como otros juegos Y la verdad es que Os moló Parece que os moló La historia Bueno La historia Lo de Five Nights at Freddy's 2 Pero Justo cuando me propongo A grabarlo Y me propongo La idea de subirlo Sale el Five Nights at Freddy's 3 Y es como Vale Me lo he descargado Y todo lo tengo Pero Me he visto Algunos Algunos vídeos Del Five Nights at Freddy's 3 Y la verdad es que A mi ya no me da miedo No es que me haya visto Muchos vídeos Pero Me habré visto Yo que sé 4 o 5 Pero Es que Los sustos Siempre son los mismos No La verdad es que No me gusta La dificultad del juego Está claro Que es más difícil Que los otros Five Nights at Freddy's Pero El miedo en sí Pienso que da más miedo El 2 Bueno Miedo Sustos Pienso que dan más sustos El 2 Que el 3 Y No No sé qué hacer Si me lo pedís Lo subiré claramente Pero me gustaría también Que me dejaseis en los comentarios Otros juegos Que puedo subir Y bueno Opinando sobre el Five Nights at Freddy's La verdad es que me gusta muchísimo más el 2 Porque los sustos no son Por decirlo así Siempre los mismos Y Yo que sé El Five Nights at Freddy's 3 Es que A mi ya no me da miedo Claro Me voy a poner a jugar Y eso Y algún susto me va a dar Porque soy un cagao Pero es que Ya Ya no me da miedo No lo sé Bueno Hasta aquí este tema Pero es que Es una cosa que quería decir Que Es una opinión que tengo sobre el juego La verdad Es que en gráficos está guapo Pero es que no puedes sacar Tres juegos en medio año Es que es imposible Y bueno Vamos con lo último Ya a tratar del vídeo Que van a ser El nuevo horario del canal Y os preguntaréis Pero ¿Horario? Pero si tú no sabes llevar Un calendario Y de Ya lo sé Pero Lo único que llevo bien Son las series diarias de Pokémon Y eso es a lo que me refiero Que A partir de ahora Por ejemplo Si hay dos series Una la vamos a llamar A Y la otra la vamos a La llamar La que no sé hablar La vamos a llamar B La serie A Sería Lunes Miércoles Y viernes No Si Lunes, miércoles y viernes Y la B Sería Martes Jueves Y sábados Y os preguntaréis ¿Y el domingo o qué? ¿Día de fiesta? ¿Así a lo loco? Pues no Tengo preparado una serie Para los domingos Exclusiva de los domingos Que a ver si la puedo subir este domingo Espero que sí Me gustaría muchísimo subirla este domingo Y bueno Eso es todo Espero que Pueda traer este domingo la serie Espero que podamos empezar cuanto antes con las nuevas series del canal Y con todo Y bueno Pues hasta aquí ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Es un vídeo que tenía que hacer sí o sí Y qué mejor momento para hacerlo que este Que he tenido que comentar un par de cosillas importantes Y bueno gente Pues hasta que empecemos todos Habrá un vídeo cada día Eso Os lo digo Y bueno Pues como siempre os digo Un like Un favorito Un comentario Se agradece Podéis suscribiros si todavía no lo habéis hecho Y convertiros en Shinies Podéis poner el vídeo en vuestra historia de reproducción favorita Para verlo todas las veces queráis Y nosotros nos vemos cada día a las 4 Y hasta entonces Adiós Shinies